Tónica, Ciclo Internacional de Jazz GDL, es una asociación civil sin fines de lucro que surge en el año 2006 y cuya misión es la promoción y difusión del jazz en sus formas de espectáculo y educación. Bajo la dirección de Gilberto Cervantes y Sara Valenzuela, el Ciclo Internacional de Jazz Tónica GDL avanza con una visión ecléctica, global y con trasfondo social. Los valores y actitudes que promueve la asociación son esenciales en la educación e interpretación musical, el estudio, la comprensión, la autoevaluación, la imaginación, la disciplina, la unidad grupal, el respeto por las ideas, la cultura del prójimo y el voluntariado son pilares fundamentales para construir la excelencia que se logra a través de la búsqueda constante por parte de los estudiantes. Tónica cuenta con diversas áreas para el desarrollo humano y profesional de músicos, productores y público en general, quienes tienen la oportunidad a través de nuestros proyectos de acercarse a los mejores intérpretes del jazz a nivel internacional y a las distintas actividades culturales que enriquecen el desarrollo individual para formar una sociedad que incluya la música como parte de su desarrollo integral. Desde su formación en el 2006, Tónica se ha venido consolidando como uno de los más completos ciclos de jazz de toda Latinoamérica y de territorio mexicano, como un proyecto creciente y con resultados tangibles. En las actividades educativas, de espectáculo y culturales que Tónica realiza, destacan los vínculos establecidos con las más importantes instituciones educativas de Guadalajara. A lo largo de cuatro temporadas, 124.000 personas han asistido a los conciertos y eventos culturales de primer nivel y 3.500 estudiantes de música han participado en los cursos, seminarios y talleres con artistas de talla internacional como Dave Holland, Don Byron, Brian Lynch, John Medesky y Dave Douglas, entre otros 97 respetados jazzistas del más alto nivel. Con una visión ecléctica, Tónica constituye una propuesta de primer nivel que ha llegado a producir anualmente cerca de 190 eventos con una oferta completa en tres perfiles, educativo, cultural y social. Para la temporada 2010, Tónica extiende su compromiso con la sociedad y presenta su programa integral de música para niños en zonas marginadas, buscando con ello que tengan acceso a la enseñanza musical. Este programa educativo y cultural está listo para arrancar en el 2011 y está basado en el proactivismo social y humanitario, pero sobre todo en la retribución por parte de nuestros participantes, patrocinadores y la propia sociedad, que a su vez será beneficiada por la promoción de otros valores en los niños y que comprueba que un programa de educación musical puede crear grandes músicos y cambiar dramáticamente la vida de muchos niños de escasos recursos. El programa, en esencia, es un modelo de rescate y vinculación a través de la música para niños marginados en zonas de alto riesgo y de apoyo a niños en grupos étnicos. El sistema del programa Jazz para Bajitos está planeado para crear una dinámica de retribución por parte de los estudiantes amateurs y profesionales que participan en el seminario anual y otros cursos que lleva a cabo la Asociación de Tónica. La meta es crear maestros y líderes de centros comunitarios, ya que ellos entenderán mejor que nadie nuestra misión social y musical. El programa también destina tiempo para relacionarse con los padres de los estudiantes. Los maestros hacen visitas regulares para asegurarse que la familia entienda el nivel de compromiso requerido hacia ellos. Conforme los estudiantes comienzan a aprender en sus instrumentos, los maestros instruyen a los padres en cómo apoyar a sus hijos en la práctica en casa y reportar a los maestros estas actividades. El programa social de Jazz para Bajitos se basa en primer lugar en el amor a los niños y en segundo lugar en el amor a la música. Con un proyecto bien fundamentado, disciplinado y convincente, hemos logrado ya la confianza de diversos patrocinadores y de la comunidad musical en México. Ahora queremos que tú te sumes a nuestro proyecto, que participes y colabores para hacer realidad esta segunda etapa y propuesta. Es el momento para sumarse.